Buenos días, tardes o noches, ya salió el nuevo capítulo de Chainsaw Man, el 122 y se puso loco ya, esto ya se puso en modo diablo este, pero ya salió el nuevo demonio que es como el demonio pistola de esta parte, pero oye vamos a ver el capítulo, fuera de todo, va al siguiente capítulo, se viene desgraciado, pero vamos a hablar de este, pero antes, antes, vamos a leer los comentarios de la vez pasada, primer comentario del takeroman dice que, a ver le contestaron, chistositos eh, chistositos, si sale Kishibe me desmayo, grande chupín 715, crean en él, si sale Kishibe yo también me desmayo, Q943 típico de INTP, ya vi que parte es, es donde el Yoshida está hablando de estar solo, luego dice, honestamente no sé qué pensar de mi Yoshida, es la verdadera incógnita, ya no sé si es bueno o malo o jejejeje, pero me parece raro también el interés que le tiene a Denji dejando al lado el shipeo, realmente es por trabajo o algún movimiento raro que tiene planeado, eso no lo sabemos hasta ahorita, menciona mucho seguridad pública y que sus jefes y todo, no sabemos quiénes son sus jefes, ya sé, es Kishibe desde que, o sea, nos fue la Makima, él siempre ha sido cabrón, ahorita no sabemos qué sigue haciendo, yo digo que sí, Kishibe ahora es más cabrón que antes, pero a ver, también al final en el último panel sigo pensando que podría ser el demonio de la muerte o hambre, ya que Nayuta dijo que era el olor más horrible que había olido de demonio, o tal vez un demonio importante de la parte 1, yo digo que sí va a ser nuevo demonio también, sí, el de la muerte, ahorita andamos entre la muerte y otros, Alvalol34 dice, yo digo que Haruka se va a morir a la primera que salga nomás por mentirosa, no, Alvalol, ¿me vas a disculpar? yo sí le dije que no, que no, que me disculpara, dislike a lo que me dice, pero bueno y Juan Patricio, este capítulo fue muy contrastante, Nayuta es genial, pero al fin me sentí mal por Asa, me imagino que ahora volverán a ser salvadas por Denji, creo que lo anterior fue Denji y Asa, ahora sigue Yoru y el Chenzo, sí, yo digo que ahora ya va a ser el Chenzo, yo también pienso que en el siguiente capítulo los va a salvar Denji, pero a ver qué, este capítulo vamos a verlo de mientras, ya está, ¿quién creen? Kiga con Yoshida en el mismo restaurante en el que comió Denji, a gusto, según yo es el mismo, se ve que es el mismo, tiene los cuadros atrás y todo, así que yo digo que es el mismo, el capítulo 122 se llama la gran profecía y ya, el vacío se llena con dulces, porque la Kiga se puso a pedir puro pinche dulce a los wey, para que dice Yoshida que él paga si sabe que es el demonio del hambre, o sea, what the fuck, de la hambruna, y ya ahí se están peleando, o no están peleando están platicando pues, y ya ahí le dice Yoshida, demonio del hambre, yo pensé que si iban a pelear o algo, no, al parecer Yoshida pues ya la conocía y todo, ya que no sabe seguridad pública, que no saben, saben todos esos cabrones, Yoshida se pone en modo diablo y se pone a insultar a Kiga, le dice había oído el rumor de que los demonios serán espésimos a la hora de elegir un hombre, pero lo tuyo no es demasiado descarado, le dijo estúpida en su cara, Yoshida, sassy bitch, ya le da igual que la descubran, están hablando ahí, y aquí se viene el nuevo demonio pistola, la parte 2 está diciendo que una predicción de Nostradamus, que va a valer madres todo el mundo, a chingada, que es el Yoshida el que está diciéndole, ya dice que 30 presos hicieron un contrato con el demonio del futuro y que 23 de ellos dijeron que se iban a morir en julio de 1999, y la predicción de Nostradamus dice que es en julio del 99, va a valer verga el mundo, y ahí, yo creo que eran vacaciones en julio, y pues ya valió más, ya, ya valió, va a llegar el nuevo demonio pistola, yo digo que es el de la muerte, o que es más cabrón que el de la muerte, el de los demonios, no sé, la gente le tiene miedo a los demonios, porque hay demonios de todo, ¿canzas es el demonio de los demonios? Algo así, un demonio de esos, Yoshida le dice bien feliz acá sonriendo, y aquí viene lo bueno, el demonio predijo que 23 de ellos perderán la vida en julio del 99, que fue lo que les acabo de decir, y la Kiga, y my honest reaction, el Yoshida bien serio, bien enojado, de ah, pinche vieja, bachada, y pues ya le dice, sabemos que estás de, de mendiga, así que cálmese, cálmese o cuello, o cuello Kiga, tú sabrás, y ya le dice, ya le dice Kiga, que 7 de esos presos se murieron esta semana, o sea que, o se suicidaron, o no estoy entendiendo bien, y aquí hay un error, no sé por qué este panel de Kiga sale así salido, como que el Fujimoto quien lo edita dijo, así déjenlo, así déjenlo todo salido del recuadro, vale madres, no lo borraron bien, no sé qué pasó, pero ahí está, y ya dice, hace 40 segundos ha aparecido un demonio en el bloque de pisos Tamanu en el barrio de Higashi, será el primero de los que sumirá al mundo en el terror más absoluto, o sea que van a venir más hasta que llegue julio y valga verga, se va a desatar el infierno, y ya le dice, ella aporta el nombre de un miedo primigenio, se llama, y no nos dicen, no nos dicen cuál es, no nos dicen cuál es, pero hay unas, ahorita vemos cuál de todos ellos puede ser, ya vemos unos güeyes platicando en su casa, a gusto, que lo van a subir de puesto a este compa, y que se compra un carro, y aquí está bien del diablo, porque miren, le dice, te parece buena idea si me pillo un coche, que dices ni hablar con el tren, vas que chutas, y luego le dice, ¿tú crees? Bueno, es verdad, entre mantenimientos e inspecciones saldrá por un ojo de la cara, y de repente le dice, oye, ¿qué tal si nos suicidamos? Y la morra, venga, dale, y literal se paran, se salen del cuarto y, ah, un coche, y se avientan, se avientan y cuello, tronados, muertos, suicidados, y todo el edificio se empieza a aventar, los que estuvieron en el capítulo pasado se empezaron a aventar a lo idiota, y aquí hay una morra también bugueada, yo no sé qué chingados, esto es un fantasma, ok, este capítulo tiene un montón de errores, y en esta morra yo creo supone que tenía que estar aquí, en el barandal, pero pues la dejaron ahí, donde chingados fuera, la editaron mal, la pegaron mal, y ya, plan, 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 todos muertos, 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 Yoru saca una espada regla, y de los cadáveres empieza como a fusionar, a salir algo, y en cuanto Yoru ve los cadáveres, se asusta, y ya dice, maldición, he metido la pata, está claro, que esto es una batalla perdida, y salen un montón de manos ahí de los cuerpos, yo no supe si se fusionaron, nomás salió ahí de entre ellos, ahí sale encuerada una vieja, y es el demonio, literal, tiene alas como de pollo, acá atrás así de puro hueso, carne, sin pelo, y quién es el demonio que se acerca a guerra, continuará, y ya, Yoru salió corriendo, le valió verga, dijo, nada, tan pendejo, si creen que me voy a quedar, y literal se fue, se fue, Yoru se escapó, el siguiente capítulo sale la siguiente semana, bendito dios, no va a haber dos semanas de espera, el 14 de marzo, y pues ahí está el nuevo demonio, el villano, no sabemos cuál demonio fue, no nos dijeron, lo más seguro es que pueda ser el de la muerte, pero se supone que los cuatro jinetes, los cuatro son humanoides, tienen forma de humano, así que el de la muerte no creo que sea, porque si fuera el de la muerte, sería como Asa, sería como Yoru, como Nayuta y como Kiga, así que este es otro demonio, yo estoy seguro que no creo que sea el de la muerte, si fuera el de la muerte, sería más cabrón, siento que el de la muerte es nivel demonio pistola, más fuerte que demonio pistola, porque yo siento que es el miedo más fuerte que pueda haber, ahorita no me viene ninguno a la cabeza, pero yo digo que el de la muerte es el más cabrón de todos, de los cuatro jinetes. Aquí se filtró este capítulo la semana pasada, desgraciadamente, no lo leí, un montón de gente sí lo leyó, sacó videos y todo, pero no, me quise esperar a que saliera oficial, y en los filtrados, eso sí lo vi, esto parecía otra cosa, lo del demonio que sale atrás de Yoru, no parecía como un tentáculo saliendo de la panza, parecía otra cosa. Y qué demonio puede ser este cabrón, puede ser el demonio de suicidio, no sé, el demonio de suicidarse, porque Asa estaba pensando en desaparecer, pero también puede ser como Yoru salió corriendo, que hasta dije, what the fuck, por qué corrió también, Yoru no es que haya peleado todas las, no es que haya peleado súper bien en Shenzhou Man, pero nunca se, nunca se fue, también Asa no la dejó a veces, ¿verdad? Y yo digo que puede ser miedo a desaparecer, porque es lo único que le tiene miedo Yoru, que fue lo que dijo cuando estaba platicando con Asa, que no quería que la olvidaran, y como el demonio no tiene cara ni nada, chance es eso del demonio del olvido desaparecer, porque nada más cuerpo, brazos, y las patas tiene brazos, también puede ser el del suicidio, desaparecer, y otra cosa que tenga que ver con aventarse en un balcón es que tiene que ser algo de eso, es básicamente todo el capítulo, nada más tenemos que saber qué demonio es, Benji del capítulo pasado dijo que se iba a venir con todo a ayudar a chingárselo, porque en Ayuta lo obligó, y ya le recuperó los ánimos diciéndole que eso man es mejor porque lo va a querer más gente, y es todo, todo el capítulo, así que yo digo que Benji va a salvar a Yoru en el siguiente capítulo, o se va a pelear y hasta el siguiente, o Yoshida va a aparecer porque le dijo a la Kiga, o a Yoshida le va a oler verga, una de dos, espero que a esa no le pase nada, yo le digo que no, pues si también no sé, el demonio del aborto, no sé, algo que esté deformado, el demonio de la deep web va a ser, pero sí, uno de esos demonios tiene que ser, el capítulo así estuvo a gusto, cardíaco, creo que ese es el final ahora sí del tomo 14, el pasado no fue, porque este sí termina más cardíaco, pero el capítulo pasado sí eran 9, y casi los tomos de Jensman el 13 también tuvo 9, y casi todos siempre tenían 9, así que este no sé si va a ser el primero del 15, o el último del 14, pero a ver qué, yo sigo esperando que salga Haruka, yo no sé dónde está Haruka, Haruka tiene que salir y salvar a todo el mundo, salvarlos, y Yoshida cada vez está pareciendo más a su contraparte de la vida real, pero bueno, ese fue el capítulo, vamos a esperar lo mejor para el siguiente, se viene fuerte, se viene perro en el capítulo, vamos a rezar, que se venga chico, más y dos, más y dos, más y dos, más, y aquí otro medio, 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 yo dije que también queda el demonio que puede ser, hay que todos los videos al inicio de las, leemos, todos los videos, así que vencamos, llegamos de marzo al capítulo, vamos pues, nos vemos en el siguiente capítulo, adiós. ¡Gracias!